FACILITAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR E INCLUSO FOMENTAR LA CULTURA. ESTES SON ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO DE VERANO ORGANIZADO POR CARITAS Y QUE TIENE SU SED EN EL COLEGIO MARÍA AUSILIADORA. LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO GIRAN ALREDEDOR DE LA MÚSICA. ASÍ, ADEMÁS DE SOCIALIZAR, TIENEN LA OPORTUNIDAD DE APRENDER. Iremos a piscina dos días, os mércoles. Iremos tamén, faremos unha acampada en Lase durante tres días para que os nenos tamén se poidan disfrutar do mar. Por último, acabaremos con unha gran festa en la que participan activamente as familias, os monitores e os nenos. Unha festa de espuma, unha comida multicultural, actuacións dos nenos e unha mostra de todo o traballo que se fixo. Tengo siete años, hoy jugué a un juego moi divertido. Me llamo Max y tengo diez años. Ahora estamos jugando como unha oca. En total participan 77 niños que, como ven, non se aburren e incluso nos dedican su grito de guerra. ¡Suscríbete al canal!